En este momento el presidente de Estados Unidos Joe Biden ofrece un mensaje a medios, escuchemos lo que dice. Cuando asumí la presidencia, como saben, la semana pasada, después de que encontramos un globo espía de altitud chino, detectamos otros objetos. Yo pedí al mando de defensa aeroespacial norteamericano que supervisaran este tipo de objetos sobrevolando nuestro país y otros países. En ese momento se detectaron ya otros tres objetos, uno sobre Alaska, uno sobre Canadá y otro sobre el lago Hurón. En ese momento, a recomendación del ejército, di la orden de que se derribaran a estos tres objetos porque podían representar un peligro para la aviación civil y no podíamos permitir la supervisión de instalaciones comprometedoras. Hablé, por supuesto, con el primer ministro Trudeau de Canadá el sábado y actuamos, por supuesto, como una medida de precaución. Además de que así pudimos derribar a estos tres objetos de manera segura. Tanto el ejército de Canadá como nuestro ejército están en los esfuerzos de recuperación de estos objetos para que podamos hacer un análisis a fondo. A mí se me están dando actualizaciones informativas todos los días. Todavía no sabemos exactamente qué eran estos tres objetos, pero parece que ninguno de los tres pertenece al programa de Globos Espía de China. Actualmente, nuestras agencias de inteligencia creen que estos tres objetos pertenecen a compañías privadas, a instituciones de investigación o a alguna actividad recreativa. Cuando llegué a la Casa Blanca, le pedí a nuestras agencias de inteligencia que se hiciera un mayor esfuerzo para identificar con precisión a los objetos que puedan sobrevolar nuestro territorio, incluyendo objetos que pueden sobrevolar nuestro territorio con algún interés legítimo de investigación. Algo que debemos subrayar es que hemos detectado más objetos sobre nuestro territorio porque estamos poniendo más atención en estos esfuerzos. Y porque tenemos que desarrollar algún protocolo de respuesta a este fenómeno. Tenemos que poder distinguir entre los objetos que pueden representar un peligro de seguridad de los que no representan un riesgo de seguridad. Pero quiero que quede muy claro que cualquier objeto que sobrevuele nuestro territorio y represente un peligro para nuestra población será derribado por instrucciones directamente mías. Bueno, pues han sido las palabras del presidente de Estados Unidos en relación a estos objetos que se han visto sobrevolando el espacio aéreo estadounidense y que han sido derribados por órdenes del presidente.